Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información en directo alrededor de la Comisión Permanente del Consejo Nacional Electoral instalada en el Parlamento Venezolano. Precisamente nos vamos en vivo y directo al Palacio Federal Legislativo. Giseth Cabrera nos informa. Adelante. El Comité Preliminar de Postulaciones Electorales se ha declarado en sesión permanente luego de la instalación que realizaran el pasado miércoles. Hoy sostienen una nueva reunión y de inmediato escucharemos al presidente de este comité, el diputado Giuseppe Alexandrello, quien nos dará las conclusiones luego de esta reunión. Con su permiso. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente acabamos de finalizar la reunión del día de hoy del Comité Permanente de Postulaciones donde hemos avanzado en el calendario que nos fijamos, lo planificado, el calendario que nos obliga a avanzar para cumplir con la tarea que tenemos asignada. El día de hoy conversamos, discutimos sobre los requisitos de los ciudadanos que se postulen a la convocatoria para integrar el Comité de Postulaciones Electorales que al final, como sabemos todos, se conforma con 21 miembros. Los 11 diputados que lo integramos actualmente más los ciudadanos que se postulen y sean elegidos. Esa actividad la concluimos satisfactoriamente. Fue una decisión unánime. El resultado de los requisitos que vamos a aplicar a los postulados en la convocatoria que en pocas horas debe hacerse pública en los medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales. El otro punto que tratamos avanzando en ese calendario que nos impusimos es el reglamento. Estamos estudiando ya un borrador del reglamento que nos va a permitir funcionar como el Comité. Esas dos actividades las realizamos y en la actualidad cumpliendo con las funciones que la ley nos impone, como las cinco funciones que la ley le impone a este comité, como son la de convocar, la de recibir, la función de evaluar, seleccionar y finalmente presentar las postulaciones de los candidatos. En este caso, como he dicho ya en otras oportunidades, nosotros tenemos dos tiempos. Hubo un tiempo en que nos encontramos ahorita que somos una comisión preliminar y finalmente la comisión estructurada. En la comisión preliminar hay una convocatoria, que es esta de la que estoy hablando ahorita, de donde nosotros sacamos ya los requisitos de los convocados. Y va a ser publicada junto con la convocatoria para convertirnos en la comisión de postulaciones finalmente y esa comisión de postulaciones presentar ante la plenaria de la asamblea los posibles candidatos a rectores del poder electoral. Yo quisiera que el vicepresidente de esta comisión también nos diera sus impresiones del trabajo del día de hoy y cualquier otra consideración que él tenga bien manifestarle a ustedes a los medios de comunicación. Por favor. Nuestro interés es rescatar la importancia del voto. Esta comisión no persigue otra cosa que no sea darle garantías al ciudadano de que regrese al centro electoral, que su voto vale, que su voto es importante. Y para eso esta comisión tiene la obligación de dar señales para esto. Hoy hemos elaborado un trabajo importante, el cual se aprobó por unanimidad y tenemos ya un cronograma sujeto a la evaluación cuando lleguen y se incorporen los próximos 10 integrantes de esta comisión preliminar y seamos ya la comisión de selección para elegir los integrantes de la rectoría del Consejo Nacional Electoral. Esta comisión, insisto, lo que persigue es rescatar la importancia del voto. Eso es necesario para la sociedad. Una democracia sin confianza en el voto no es democracia y eso es lo que perseguimos. Confianza en el voto y esta comisión lo hará en los próximos días, dará un resultado favorable para todos los venezolanos. Si alguno tiene alguna pregunta. Gracias. Gracias. Bien, es lo que sucede a esta hora desde el Parlamento venezolano. Como resultado de esta segunda reunión del Comité Preliminar de Postulaciones Electorales, se está diseñando un cronograma que será presentado en los próximos días al pueblo venezolano con lo que tiene que decir que hay una tarea que tiene que tener la voluntad de preliminar. Y se puede convocar a las personas que quieran postularse a ser rectores o rectoras del Poder Electoral Venezolano. También van a hacer la función de la revisión, evaluación. Y finalmente presentarán a la plenaria de la nueva Asamblea Nacional a estos posibles rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, estos deben contar con el voto de los dos tercios de los 276. Gracias, Nota Comandera.